Y con esa no es por hablar Si, vamos, donde vive, donde vive Se trapeca, que pique cuando diga la santa es el pica Voy, 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 voy Cerro, cruce, rompí, buce, no cruce Como mucho país, me seguirán los países Te miran desde ojos que estás pegando su nadie Así que estate quieto Camarón como Bimae, tú siempre se enviando un pequeño pastel Y arrestado Y te venden 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 Y te venden